Una y trece, pocos minutos antes que aparezca la Catuara. Ella se guarda ciertas noticias y no nos las pasa a nosotros. Sí, 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 sí. Yo la he casado. Hola, pues. Véngase. Bueno, usted la conoce, ¿no? Muy bien. Desde chiquita. Prácticamente le puse los pañales cuando era chiquita. Venga, pues. Vámonos a YouTube a conversar un poco o a leer, mejor dicho, lo que la gente ha estado comentando desde las doce del mediodía. Siempre saludando, como los primeros comentarios siempre son saludando desde muchas partes. Por acá vemos desde Pensilvania, José Pirela. Buenas tardes, bendiciones para el equipo de EBTV y gracias por mantenernos informados. José debe tener frío. Pensilvania debe hacer todavía frío. Por acá Edgar Romero, de primer comentario al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Por qué la llaman a usted la flor de escarlata? Ay, qué lindo. Feliz día, me dicen, por el Día de la Mujer. Feliz día, mi bella flor de escarlata. Pero flor de escarlata suena. Está bien. Gracias. Bueno, continuando. Ese debe ser de la edad de Google Boy. Dale, ok. Lo que estábamos leyendo al principio que comentó Edgar Romero es que dice, el gobierno de Nicolás Maduro tiene 32 ministerios y 107 viceministerios. Con esa burocracia pagarían a los pensionados aproximadamente 70 dólares mensuales. Eso lo dice un venezolano que está en Chile. En Racagua. Por acá siguen enviando bendiciones. Dice Héctor Mendoza Siris. Buenas tardes. Aumentan los servicios públicos, pero ganamos 5 dólares mensuales. Claro, ese es el drama. Y además se te devalúa la moneda como se te está devaluando. Seguimos bajando. Buenas tardes desde Vancouver, Canadá. Excelente programa. Y mira que dice por acá y tiene la moderadora más hermosa. Eso. Continuamos leyendo lo que la gente está escribiendo. Todavía se pone color a Google. Me pongo color a Google. Dale unos añitos para que vea que... Siga. Sigamos leyendo. Carlos Pérez dice, ciudadano, no se preocupe por las noticias feas. Solo voltee a su lado derecho y se dará cuenta que Los Ángeles sí existen. Eso era porque comentábamos que todas las noticias de hoy la mayoría son en desgracia, en balaceras. Hay días de días. Hay días de días. Exactamente. ¿Qué más tenemos? Continuamos leyendo en pantalla. Buenas tardes, saludos, bendiciones. Dicen que Caprile va para el baile. Bueno, Caprile es un dirigente que conoce el país, tiene un partido político fuerte. Pero también lo califican otras personas, dice, como traidor. Bueno. Hay gente que te quiere y gente que no. No, no. Como en todas partes. La política es así y cuando tú vas al público no todo el mundo te quiere. Seguimos bajando. Dicen que... Ah, Pedro Efraín Santana, Carlos Raúl Hernández tiene varios títulos universitarios y de profesor. La prueba que para ser un mediocre, frasario, prostibulario, no sé. Che, te pasaste, hijo, che. Carlos Raúl es un intelectual. Eduardo dice, la peor desgracia de la exposición venezolana es tener esa falsa representación política que le hace más daño que el mismo régimen. Ah, esos son mandados. Dale. ¿Qué te pasa? Mi mamá, como siempre, apoyándonos. Buenas tardes. Feliz día a todos. A todas las mujeres de EBTV y muy especial para mi hermosa Vale Badell. Bendiciones. Ay, sí, tú, mamá. Feliz día. Bueno, vamos con noticias. Las noticias, a propósito de lo que estábamos hablando el día de la mujer, quien se pronunció para dar un mensaje fue la candidata a las primarias de oposición, María Corina Machado, por precisamente el Día Internacional de la Mujer y dice, y llamó a estas mujeres venezolanas a seguir rompiendo los techos que pretenden limitar su desarrollo en la sociedad. Esa noticia usted la puede ampliar en la página de la casa de BTV.online. Fue un video divulgado a través de sus redes sociales donde dijo, me tocó entrando a la política darme cuenta lo duro que es en este sector ser mujer. Ese video tiene audio. Aquí lo tenemos. Vamos, vamos a ponerlo pues. Yo como enviarles un mensaje, por donde arranco. La verdad es que yo creo que mi vida ser mujer ha tenido cosas maravillosas. Una familia de puras mujeres y éramos súper consentidas todas por mi papá. Y además, yo creo que el hecho de ser niña también hizo que mi abuela me convirtiera en su mascota desde que era chiquitica. Ser mujer me pasó que llegué a la universidad y un salón donde éramos como setenta y pico, cinco mujeres. Bueno, todo el mundo sabía quiénes éramos. Y al final, también me tocó, entrando a la política, a darme cuenta lo duro que en este sector ser mujer podría ser. Bien. María Correa no es una mujer auténtica y de una sola pieza. Bueno, dice que le ha tocado ir rompiendo techos y por eso invitó a las mujeres venezolanas a romper los techos que puedan limitarlas. Bueno, me voy a ir con otra mujer. Para cerrar, tiene una noticia terrible. Sebastián Navarrae, en Infobae, dice, la nueva policía de terrorismo venezolano arremetió contra la familia y vecinos de un finquero que denunció a Maduro ante las Naciones Unidas. Se trata de un cuerpo de seguridad renombrado recientemente por el régimen que cada cierto tiempo le cambia la fachada a los organismos que violentan los derechos humanos. Y por ahí se va. Fortísimo este artículo. Y preocupante. No es fácil todo este proceso electoral. ¿Quién viene ahora? Bueno, ahorita viene en unos minutos Jessica Vallenilla con más actualización de noticias. No, no, claro, si ella es la jefe de noticias y me restringen las informaciones a mí. Ok, viene con batacazo. Ok, la catoa, se las dejo. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Hasta mañana. ¡Llévatelo! Robert. Bukele. No, finquero. Finquero, ¿qué? Brick. Este programa fue presentado por I Love Coral Gables Metro Bytey Mobile y su tienda en el Doral Get a Boost y fortalezca su sistema inmunológico EBTV Store La tienda virtual de EBTV para ti Para nosotros una caja no es solo una caja. Son recuerdos, trabajo duro, ilusiones, soluciones, vida, amor que parten de un lugar con ilusión y llegan a otro con alegría. Nosotros lo sabemos. Por eso entregamos su carga rápido y seguro. Más que mercancía, entregamos alegría. Eurosur Logistics. Your Shipping Solution.